Las segundas son los que te gustan los ojos y el arco. Cloros de la gente se puso el aviso de la obra de los artistas sociales de la madre de la Sua presentada. La época del können con unos pasos de texto en Tizia o las presidencias de la gente se les da y 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 la gente se les da. Yo, en ese momento, a pasar a pagar la arco de marzo. Con un poco abierto, abierto las cargas y estuvieron, Es de la escuela. La escuela. La escuela. Esta escuela. Dada no apurt lost,adyar, la mejor del cómp origen. Está en la escuela. Llegué así, Digo es como José Hernán, experiencia en El Eisario del Boise. Empezamos. Gengo zen katexismo lako gauza batean. Badea, etorten zan noizean, bada espada. Besteri zer baitez do gula egiten konfirmatzera. Ondo, do konpontzen ginen. Berakin, etorten zan, humeak agur, zer egiten duzu. Noiz behinka. Eta jasoten genuen horrela urtero bi alditan edo guardiazibillen. Bizita ere. Tzapinko, grau, egot ziren zuik. Bai, bueno, sorrera sorrera nor geixen edo implikautakoak izan ziren josune. Iregi Mario Txistularia, Jose Mari Larrañaga. Eta Jose Mari Larrañaga nek oraindik ointalagutxi hil da bera gainera. Baina beti gogoratzenaz, bera ipatzerakoan, ba hori ez. Zelako urpegiaz atea jota gelara etorten zan. Ba, esaten, bueno, ba, hil honetan zin izango dozu eko brau baina, ia, lehen bai lehen. Eta, koita ba, oza, nik ikusten naun zelako ratua paseta. Eta, bueno, ba, bai, horrelakoak asko egoten ziren hor lehenen gokurtetan, normala. Ni behintzat, bueno, han dere ino moduan, eta, ba, ikastolako bestiak be bai, danok sartu izan gara buru belarri beti, danean. Oza, bai, humiekin zere gineetan, humiekin, eta ikastolak askan pokoetan. Herri maian, ba, ikastolean, bueno, herriti sortutakoa da. Eta, herriko, ba, implikazio osoa euki dau herrian, eta beti horregon gara, danean. Naizet, ba, gure hor duak ziren danak. Eta, kalien ben dian kortanaz, ba, kastorak, humiekin, eta kalien, euskeria, tortik, gero, norazoi eze, ze tolzen. Txalde, mape, zerzen, neu benne arduriba, neu benne, zer. Baina, bueno, euskeria, gehori eda, da ho mantenio eda, porque galtzen doi, hor duen ba, aurrera. Gero? Zora zue hongo da. Baina ka, dirua... Dirua... Atara hinbezan. Atara hinbezan, hori da. Harri haspitik, baina atara hinbezan. Zeran, ba, bueno, zuertea, alatabe, hemen kooperatibak pila ba lagundu dutela. Lehenengo momentutik nik uste dut orre poltza soziala, edo hortik, nire beti entzun dut laguntza. Ze, Euskal Herriko ikastoletan, kuotak eta eziren emengoan modukoak, eh? Lehenengo tan, eleizaren babesa genuen. Baina beti okidogo kooperatiba edo kooperatibistak. Eskal Herriko erednik. Akin sieren, ba, asintzen! Akin sieren, ba, uratik, aurrera. Eta hortzadako dirua behar zan. Y bien, los bancos fueron limitados. Pero los bancos fueron las normas provinciales y municipales sobre las cajas de ahorro. Con los bancos, el banco desbuso. si no las cosas como estas cosas, y por lo menos hay que tener la cuenta de los créditos, pero la cuenta de los créditos, tienen que tener en cuenta, hay que tener en cuenta como los créditos, como las cosas que tienen en cuenta, y se han perdido algo. Se han perdido problemas por los créditos, y siempre tienen que tener que tener en cuenta, y siempre tienen que tener en cuenta. En la época de la Comunicidad, En este momento, la escuela de la cultura española fue realizado el derecho a la escuela de la escuela. Siempre a la escuela de los estudios en la escuela, el profesor de la escuela, ya que la escuela de la escuela, se hagan dudan albeco gala baten ibilitza, incluso, gala bat, etcpeien, y urengokalean, etcpein, bat naltuta, oitxuta ayaguko, egin behar zan, pauzu yamen, azia edificio gaten dabar. Y, por lo tanto, el departamento de Gajalagorelea fue montado en el departamento de Gajalagorelea. En el departamento de Gajalagorelea fue realizado en el departamento de Gajalagorelea. Cuando se metió en las bibliotecas del Estado, acuérd truth, los debates en el departamento de Gajalagorea. Y, por el departamento de Gajalagorea fue anunciado en el departamento de Gajalagorea. y se sitúa a través del mundo. Así es que el ministro de los Estados Unidos se conviertan la experiencia de la experiencia y se expulsa en el campo de la Bielda, separatistas, etc. Si me dejaron de la gente, yo lo sabía que estaba en la gente. Pero yo no leía, en el contrato laboral y el contrato de laboral y el contrato de pagas. En el caso de la seguridad social, en el caso de la seguridad social, en el caso de la seguridad social, y la sociedad social y la cobertura. Y la gente ha dejado un papel en la ciudad. ¿Qué es la cooperativa? La cooperativa y la cooperativa. En el año pasado, en el año pasado, se ha ido a la Universidad de Bilba, en la Universidad de Bilba. En el curso de economía, En las casas de la ciudad, nosotros más que los grupos y los grupos de cooperativas. El presidente de la Constitución del Banco del Crédito, el Banco Oficial, y el Banco de la Cámara que se acercó a las escuelas de crédito, en el caso de las cosas importantes. El primer experimento se han llegado. Han llegado a la que pasaba y se quedó ahí, por lo que no hubiera funcionado. Y se ha llegado a la parte de todos los intereses. A partir de Martelino Oreja, Martelino Oreja, y los uniones de la Unión Terrajera. El ministro de Asuntos Exteriores está en las horas. Y se ha llegado a la delegación. éste es el hombre que asalto, yo estaba por presentar a Madrid en el palacio, mi hijo de Madrid ha hablado de los martelino, lo que estaba tratando de hacer la guerra. Lo hice y lo he hecho, ya lo hice y lo hice, no se lo hicieron en Serrero era para el barrio naziéndolo, y le dieron la cama. Y me dieron que es un hombre que estaba listo. en la situación de la Universidad de México, y después se le pidió a la facultad de la Universidad de México y luego no se hacía el problema. Y luego se hacía el problema, y no se hacía la gente, y luego se hacía la experiencia. se hacía el tema de la experiencia y se había hecho una experiencia y se había hecho la experiencia. Les intereses, los de los bancos, los beneficios tienen que dejar de reflexionar, o decir que no se pese a dejar. Incluso, como los bancos, los bancos, los bancos y los bancos, y el país se acabó. Hiciendo al mercado de los bancos, se se aprovechan de las órganzas. La revista de la Comunicátora y la Comunicátora de los Estados Unidos del Departamento del presidente Hernández y de la Comunicátora. La creación de los Estudios en la Comunicacia, de Jardín, en la Comunicátora de los Diputados, fue agujudaba que las causarías más adhesiva con la comisión de differentos que se hicieron. Y, por lo que se hacía, se hacía la FED, y se hacía la FED. Por lo que se hacía la FED, y se hacía la explicación de cómo se hacía la FED. y luego se les hacía a la Cinturina y a la Cinturina. Y luego, el gobierno se hacía un problema, los gobiernos se liberó en la federación, los gobiernos de la Cinturina y la Cinturina. Ahora, los gobiernos de la Cinturina, los gobiernos de la Cinturina y los gobiernos de la Cinturina. se lesionatudien zuten eurak persona bat liberatzeko, eta, bueno, buken genuenan ada, lehenengo di urte, gure departamento honbitartez, subentzionatu iru federazio horrei, eukitzeko eurak posibilidadea soldata, soldata, ama bi paga urtien, ordeintzeko iru persona horrei. Este problema bat sortu zan, ekarro, ikastolakoan zidean, ahonditzen, ikastolako umeak, ekarzeak, baia, zaharzen, eta, karro, horrek behar zuten, tekstoak, ez duzen, teksto, tekstoak. Euskal Herriko ikrakasnelik artea, orduen hartu zan, hartu zauen, kristonin jarra, ze, karro, horrek ere, horrek ere, horrek ere, ba, bueno, nintzuntetan nada, erdi liberatu, erdi liberatu, 6 azpi persona, gai bezberdietan, erdo, eskuntza, matematika, zografia, erdo, ezpo, lantzeko, eta, bueno, horren kostoa ere, horren kostoa ere, ba, este, gure departamentotik, mategen nuen dirua, irakazde elkarteari. Eta hor duen, ba, bueno, hori behar zan, ja, injarra hartzen, eta, bueno, danak ez hau zendo zuen, ba, bueno, elzaioka eta horri danak, ba, guk, horrekin, begonkare, ba, lehenengo liburu aintzenetik. Eta gero, irugarren adarra, eta, hori, este, ze forma eman. Garo, hemen, oso bitxia izen zena nao, eze, azken baten, danak ikusten genduan garbi kooperatiba izen bila zala, baina ze kooperatiba mota. Eta, orduen, klar, ikusten genduan zentzu gure, guberazoak, guberazoak kooperatibistak. Eta horrela, ziren, eta, irakazlegoa, ba, bueno, ba, neko, nola, oso komprometuta zauen, este, asunto honekin, ba, bueno, zauen ezan ez eze bez, eta, kolaboratu dintzuten. Baina gero den porakik, ya, pasatu ziren nian, este, ba, irurogeta, ma, zazpien, esautzi, ertzen, eta, harek esatzen zuten, ba, bueno, eurak, irakazlebe zela bera, eurak ere gure zago eleizatzea, zozioak. Eta, orduen, ba, bueno, lortuen duen bintzat ikastola bat zuetan, hazi, reglamento erregeminen interior baten bidez, estatutuak aldatu gabe, ba, bueno, puntsiona tzen. Orduen, prosenta iak, elman mirazidan, ba, bueno, pisoa bat, pisoa bat, pisoa bat, eta hori, eraman genuen oso, 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 hori zentzan, oso abaratza ez ziren batzak danak, hori, berri gira esan da, baina, 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 neko burrukatu da, poliki hori behar, ja, jonda, eta, ja, gaur egun, hori ez da problema, gaur egun, gaur egun, funtzunatzen daue, eta, inkluso, gaur egun, ja, ba, estatutuak eta hanak, nartzen daue, holako planteamintuak, baina, azierak, oso, oso, oso ez da baide garri izan, esuntua, eta, oso aberatza, baina, oso, gogorra, eta, laro eta, bat, laro eta, bi inguru, ja, eta, desagertu egin zan, zer, orduen, orduen, ordurako, ja, funtzunatzen dauen, eusko jarralitzako departamentua, eta, ez dauken, zentidurik, gajala horrelak ematea, holako, zerbizua. Ja, itxizan, departamentua, eta, bueno, federazioako oso, zendotuta zauzen danak, eta, estrukturaak, ja, ordu, ordurako, zortu zen, konfederazioa, zilek ezin izlu, zelan, 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 aktivizmo guat, aktivizmo, kultura la, euskalduna, eta, eta politikoa, azken nien, eta, haia horretan politikoa, aktivizmo guat, itxela, baina, benetan. Baikju.